Notimiércoles PSLN ejecuta un plan de movilización casa a casa para controlar el voto y la fidelidad de sus militantes andinistas, porque ya no confía ni en sus propios simpatizantes ni en las encuestas que paga a MIR Consultores. La unidad de inteligencia de la revista británica The Economist asegura que Daniel Ortega se mantendrá en el poder mientras su salud lo permita, o mientras el Bessie de Dante Mossi siga financiando los caprichos de la dictadura. Este miércoles el dictador Daniel Ortega ordenó la expulsión de facto de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, la diplomática Bettina Muschiet, porque supuestamente cometió actos de injerencia a la soberanía nacional. Veamos lo que dice el portal oficial del gobierno de Nicaragua. Las muñequitas viajeras hechas en Nicaragua Y esto fue lo que dijo Daniel Ortega durante el acto del 43 aniversario de la Policía Nacional este miércoles. Elevar las tensiones diplomáticas con la Unión Europea aleja a Nicaragua de España, Italia, Francia, los Países Bajos y todos los 27 países miembros de la Unión Europea. Y nos acerca más a países como Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia y China. Un fanático orteguista agredió a una doctora del Centro Nacional de Ophthalmología después que se quejara de una supuesta mala atención. Además señaló a la doctora de ser una golpista. ¿Será que le golpeó el ojo? Parece que sí le golpeó el ojo y por eso le dice golpista Wow, cuánto mérito tiene. Me pregunto qué quiere decir cuando ha dado la vida por el comandante. ¿Será que ha sido un paramilitar en la masacre contra la población civil desarmada? Porque conozco de 22 militantes sandinistas que dieron la vida por el comandante, que protestaron en Jalapa en contra del dedazo de candidatos a alcaldes y hoy están presos como recompensa en el chipote. ¿Por ingenuidad o fanatismo? ¿Qué creen ustedes? Está hablando hoy en el viernes, chivo puta. Al paso que vamos, el currículum de los orteguistas que van quedando deberá decir cuántas veces agredieron a ciudadanos para aspirar a un trabajo en el Estado porque la mayoría de los servidores públicos ya están cansados de Ortega y Murillo. Algunos se van sin decir adiós y otros renuncian escondidos porque bajo el control de la dictadura saben que no llegan ni a la esquina. Y también les está cansando el deterioro progresivo de la economía familiar gracias al Comandante Daniel Ortega y la vicepresidencia Rosario Murillo. El costo de la canasta básica supera los 18.000 Córdobas, su precio más alto en los últimos 32 años. Gracias al... Comandante Daniel Ortega y la vicepresidencia Rosario Murillo. El gobierno mantiene congelado el precio de los combustibles en Nicaragua a pesar de que el costo internacional del petróleo ha bajado más de 20 dólares desde julio pasado y ahora somos el segundo país de la región con los combustibles más caros. Gracias al... Comandante Daniel Ortega y la vicepresidencia Rosario Murillo. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, recibió esta semana la visita de representantes del Comité Central del Partido Comunista Chino porque está tomando un curso intensivo sobre cómo convertir el país en un Estado de partido único. No me extrañaría, pero si en algo no pierde tiempo el canciller Moncada es encoquetearle a la delegación china en Nicaragua y enviarle una cartita de deseos al presidente Xi Jinping. Hemos hablado del canal interoceánico también, digamos que el presidente Ortega se refirió a él el otro día y le comentaba yo como parte de los sueños históricos que tenemos los nicaragüenses. El canal interoceánico de los proyectos muertos que nunca mueren, a pesar de que ya han pasado a otro plano de vida. Aunque no esté construido, hay un canal por Nicaragua. La pregunta de la semana. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua y la impunidad con que actúan los fanáticos orteguistas nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué ha ganado la dictadura fanatizando a sus bases partidarias con el discurso de odio? Inciso A, la deserción de servidores públicos. Inciso B, el repudio de la población en general. Inciso C, la descomposición de su propia base partidaria. Inciso D, todas las anteriores. Responda en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiércoles. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.